Aquí en Gigante Televisión comenzamos un nuevo espacio, un nuevo programa que sin duda les va a sorprender a todos ustedes ya que vamos a recorrer los diferentes municipios del sur de Tenerife y en este programa no voy a estar solo me acompaña el dicharachero, el simpaticísimo Eduardo Medina Buenos días, buenas tardes, buenas noches Señor Pérgola, buenas tardes, buenas noches ¿Todo bien? Bueno, Pérgola, sí, perfecto, encantado en este marco incomparable Impresionante, la casona del patio en pleno corazón de Santiago del Teide Increíble, y además yo creo que hay un trabajo de recuperación Hombre, por supuesto, ¿sabes que los orígenes de Santiago del Teide comenzaron aquí? Porque vivía un marqués Oiga, mucho cuidado con eso Tenía hasta guillotina Bueno, en este programa nos vas a acompañar, sin duda, yo creo que va a ser un programa interesante Yo creo que podremos hacer un buen tándem, ¿verdad? Yo creo que sí Y centrándonos en distintos aspectos de cada población del sur de Tenerife Hoy comenzamos por Santiago del Teide, también tenemos previsto ir a Deje, a Arona, a Granadilla de Abona, a San Miguel, a Guimar también Vamos a recorrer todo el sur, nuestro sur Pues sí, con todos ustedes, claro, eso es de lo que se trata Para comenzar este programa te voy a presentar al alcalde de Santiago del Teide, un tipo encantador Además tiene mayoría absoluta Eso te iba a decir, creo que... Emilio Navarro Que lo consideran bien en su municipio, ¿verdad? Oiga, mucho cuidado con eso Oiga, pues, vayga con él Pues comenzamos este programa Venga, vamos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Tú eres un alcalde además que estás tocando mucho la puerta a otras instituciones, cabildo de Tenerife, gobierno de Canarias, cuesta mucho más al ser de otro signo político o no? No tendría que ver, pero bueno. No me gustaría pensar eso. Pero se portan bien. Sí, sí, sí. En general tenemos una magnífica relación independientemente de los colores políticos. Pues tengo, puedo considerar que en este poco tiempo he hecho amigos, ¿no? En la política. Tengo amigos tanto en Colisión Canaria como en el Partido Socialista. Pero no se han olvidado de Santiago Alteide. No, yo creo que están dándose cuenta yo creo la importancia que tiene Santiago Alteide dentro de la isla de Tenerife, ¿no? Un municipio turístico, el cuarto, 10.000 camas hoteleras, una zona comercial muy potente que genera también mucho empleo. Una parte y esta riqueza natural también que tiene Santiago Alteide, la cual también está generando ese empleo, está siendo también un referente en Tenerife como esta ruta al almendro que veníamos celebrando durante este mes, está generando también mucha actividad, no solo en Santiago Alteide, está generando mucha actividad en la isla de Tenerife. Yo creo que eso también es importante, así se lo estamos haciendo saber también a las diferentes administraciones que creo que lo están entendiendo y están apoyando el proyecto que tiene este grupo para nuestro municipio. Ayudas sociales para pagar el IBI, ¿también le están echando ustedes una mano a los vecinos? Sí, eso veníamos un tiempo desarrollándose en el Ayuntamiento de Santiago Alteide, a los desempleados de larga duración y a los jubilados del municipio de Santiago Alteide se les está subvencionando una parte del IBI y ahí estamos llegando ya a un 90% de subvención de ese impuesto, que también sabemos el esfuerzo que tienen que hacer nuestros pensionistas y cuando hablamos de un pensionista que cobra 360 euros y que ese mes que le llega el recibo, normalmente es entre mayo, junio, julio y tiene que pagar una media de 200 euros, pues ese mes yo creo que casi decimos que se olvide de comer porque todo tiene que ir destinado al pago del residuo del IBI. De ahí que hayamos hecho también ese esfuerzo del Ayuntamiento para que los vecinos de Santiago Alteide consigan ese bienestar, que es lo que venimos buscando con todas las medidas que tocamos y esta también es una idea importante, al igual que otra cantidad de iniciativas que estamos llevando a cabo también en el Departamento de Servicios Sociales buscando ese bienestar de los vecinos y que nos encontramos ya desarrollando toda esa parte de normativa que necesitan al alineamiento para ser funcional, pero que ya están contempladas en las partidas de presupuesto para poder desarrollarlo en este año 2017. Venimos recientemente de Fitur, aunque yo me repita, pero siempre lo digo, Fitur es una inversión y no un gasto y más Santiago Alteide con todo lo que tiene que mostrar, ustedes son un ayuntamiento que tienen cosas que vender, cosas palpables, no venden humo, es importante, ¿no? La cita en Fitur, van a seguir apostando en esto. Nosotros como municipio turístico está claro que tenemos que estar, estamos también representados en la parte de la empresa de turismo Tenerife que lleva la promoción de la isla y donde nosotros somos socios de esa empresa y por lo tanto entendemos también que tenemos que estar apoyando a esta empresa que lleva toda esa promoción y donde, bueno, está claro que también hacemos nuestro trabajo conjuntamente con Turismo de Tenerife, donde están los alcaldes de los municipios turísticos, tanto el presidente del Cabildo también y el consejero con las diferentes reuniones que solemos mantener en esa feria, una feria yo creo que de las más importantes que existe también en el mundo y por supuesto donde Santiago Alteide como municipio turístico tiene que estar haciendo ese trabajo también de promoción, de consolidar el producto y de también ver lo que están haciendo los demás, nuestros competidores para, bueno, para ir marcando distancias y donde queremos ir y, bueno, queremos seguir siendo innovadores y ahí que también Santiago Alteide se esté convirtiendo en un municipio inteligente en lo que se refiere al turismo, de ahí que, bueno, todas estas cosas que vamos viendo también en Fitur, luego las trasladamos, las vamos convirtiendo y las aplicamos en Santiago Alteide. Además Santiago Alteide tiene un vídeo promocional que es alucinante, incluso el cambio de imagen corporativa de turismo. Sí, eso lo conseguimos el año pasado, ya llevamos ese vídeo promocional de Santiago Alteide que aún se siguen haciendo reproducciones del mismo y sigue llevando a cabo esa promoción que venimos buscando del destino, al igual que este año pues también incorporamos la presentación de esa nueva señalética inteligente que hemos implantado en Santiago Alteide, acompañada también de la wifi en espacios públicos que se está empezando ya a trabajar y a hacer los montajes de la misma. Por lo tanto, eso que hablábamos de que Santiago Alteide es un destino inteligente, es el que venimos buscando por ahí, buscando también hacerle más cómoda su estancia a los turistas en Santiago Alteide, olvidarnos un poco del papel, ya casi todos vamos con el móvil, además que te conectas vía Bluetooth, no necesitas tener conectiones al running, por lo tanto será gratuito y te puedas mover por todo Santiago Alteide a través de todas estas innovaciones que hay tecnológicas y que Santiago Alteide se está sabiendo adaptar también a los tiempos. Usted, Camilo, hablar también del cambio de gestión y la mesa de contratación para aprobar el pliego de limpieza viaria. Sí, yo creo que esa es una reivindicación que lleva el municipio de Santiago Alteide haciendo hace mucho tiempo, yo creo que ahí es donde estábamos fallando en la limpieza y donde nos hemos centrado todos los esfuerzos para mejorar esa parte. Es bueno que sean autocríticos. Sí, bueno, yo creo que conocemos los fallos que tenemos, que estamos intentando conectarlos, hemos resuelto muchas cosas, me cuenta que llevamos un año y medio y la administración es pesada, cuesta mucho a veces sacar las cosas, pero ya nos encontramos en disposición de sacar ese pliego, ya hemos preparado todo el estudio, donde ya también se ha publicado en el boletín el cambio de gestión de directa a indirecta y donde en la mesa de contratación también he invitado a los portavoces de los diferentes grupos políticos para que sea más plural, mucho más transparente y que todos podamos aportar para una cosa tan importante como es la limpieza para Santiago Alteide, además siendo municipio turístico tenemos que dar esa imagen también de Santiago Alteide y por lo tanto yo creo y espero que en el primer semestre de este año podemos tener adjudicada este servicio y que por lo tanto seamos un referente también en esa parte de la limpieza que además la demanda que vienen haciendo los vecinos también de Santiago Alteide. Precisamente nos despedimos con un mensaje, tu mensaje para los vecinos del municipio, ¿qué tienes que decirles? Bueno, lo que tengo que decirles a los vecinos de Santiago Alteide, yo creo que lo primero es darles las gracias por darme la oportunidad de dirigir el municipio, dirigir sus intereses y que hayan confiado en mí y en este caso también en mi grupo que me ha apoyado, estamos muy ilusionados, seguimos con las ganas desde el primer día de seguir sacando los proyectos para nuestro municipio y que Santiago Alteide sea un referente no solo en el turismo sino en otros muchos aspectos que es lo que deseamos todos para nuestro municipio y yo por lo tanto es esa parte, darles las gracias, decirles que estamos comprometidos, que seguimos trabajando muchísimo y que lo que espera también de ellos es que estén orgullosos de su municipio y de la gestión que venimos realizando el grupo de gobierno en este ayuntamiento. Y trabajando con esa comodidad queda una mayoría absoluta, ¿no? Sí, por supuesto, eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, he hablado con otros compañeros, precisamente este fin de semana estábamos en el Congreso del Partido Popular a nivel nacional y hablaba de otros compañeros, pues no mal que lo están pasando en muchos ayuntamientos o en muchos ayuntamientos donde se han tenido que unir 10 grupos para llevar a la oposición al Partido Popular y el caos que tienen esos municipios a la hora de desarrollar el programa electoral que han presentado en sus vecinos o las políticas que quieren llevar a cabo y las dificultades que tienen, por lo tanto en Santiago del Teide es verdad que se está trabajando de una forma cómoda, también estamos trabajando mucho, la oposición también está colaborando en ese sentido y también tengo que agradecerles ese trabajo, pero creo que ha cambiado un poco también la sintonía que se tenía llevando de política. O sea, estamos hablando de plenos tranquilos. Bueno, hay una parte que siempre es crítica, puedo entender la parte de oposición, que es buena también, ¿no?, escucharla, nos sabemos escuchar mucho, a veces muchas de sus propuestas, oye, pues son aprobadas y son asumidas por el grupo de gobierno y yo creo que esa relación que estamos teniendo los diferentes grupos políticos en los plenos del ayuntamiento está llevándose a cabo en el magnífico desarrollo que se está llevando de Santiago del Teide y las mejoras que hay en nuestro municipio. Bueno, está esa parte tensa y esa parte crítica que son normales en los plenos, pero bueno, que lo estamos sabiendo llevar bien y encajarlas bien, que es importante, pero bueno, también reconociendo, pues, donde la parte crítica hay que reconocerla y donde estamos trabajando y estamos atacándola, como es ese ejemplo que poníamos anteriormente de la limpieza, se pierde la limpieza, donde hemos invitado a los portavoces de los grupos políticos, diferentes grupos políticos que están en la oposición, para que colaboren y participen también de este pliego, cuando no es necesario, teniendo mayoría absoluta, pero bueno, hemos querido también tener ese gesto con los diferentes grupos de la oposición y que puedan colaborar con nosotros en la mejora de nuestro municipio. Pues, alcalde, gracias por atendernos. Ha sido un placer y yo decirte, Sandro, que me alegro mucho que te hayas incorporado al proyecto de Radio y Televisión Gigante, un grupo que ha apostado fuerte desde hace tiempo por incorporarse también a la televisión digital y que, bueno, que hayas fichado un hombre como tú, un hombre de mucha experiencia en este sector, pues, cuando me lo comunicaba la dirección de la empresa, pues, bueno, me alegraba muchísimo y desearte todo lo mejor y mucha suerte en esta nueva andadura. Muchas gracias, alcalde. A ustedes, gracias. Y nos vamos a ver muchísimo más, claro. Sí, estoy seguro, será muy a menudo. Gracias. A ustedes. A ustedes. Pues, estamos aquí. Nos van a recibir dos personas muy especiales, encargadas de este centro alfarero aquí en Arguello, así que, vamos para adentro. Estamos en el patio de trabajo de este centro, incluso museo, podríamos llamar. Vamos a saludar a los protagonistas que se encuentran aquí con nosotros, que además, muy amablemente han estado esperándonos para que nosotros podamos venir aquí y contarles y mostrarles a todos ustedes a qué se dedica este centro alfarero. Marta, ¿qué tal? Bienvenida a la sintonía de Gigante TV. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Es un placer inmenso. Te vemos trabajando, vemos expuestas piezas. Efectivamente, el trabajo aquí, en este centro alfarero, supongo que es de recuperar y demostrar a los visitantes y a las personas que por aquí pasen todo el origen de la cerámica en la isla de Tenerife. Sí, digamos que tenemos un pequeño museo que hemos recopilado de piezas antiguas y nosotros hacemos la reproducción de esas piezas antiguas que tenemos en el museo. ¿Cuántas personas trabajan aquí en este centro? Pues estoy yo y mi compañero Heradiar. Heradiar, perfecto. Y hacen, supongo que, una labor también de divulgación, ¿verdad? Porque sobre todo por aquí pasan visitantes. De eso se trata, de eso se trata, de divulgar y ver que nuestras raíces no se pierden. Y en cuanto, vamos a meternos en materia, en cuanto a los tipos de tierras, los tipos de barro, ¿de dónde se saca todo este barro? ¿Tiene alguna, se hace alguna mezcla de tierras específicas? ¿Tiene algún truco? Sí, todo tiene truco. No está el truco, sino que hay que saber el barro en sí. Cada zona tiene, digamos que una diferente composición, ¿no? Y hay que mezclarlos de diferente forma. Nosotros, por ser un sitio tradicional de alfarería, tenemos una cantera bastante buena en Aruguayo de barro y digamos que de ahí los traemos. ¿Y qué tipo de piezas se dedican a fabricar? Bueno, realizamos todas las piezas que están en el museo, todas las piezas tradicionales hechas aquí en Aruguayo. Es decir, si decimos que todas estas piezas eran utilitarias, era lo único que se conocía en una casa como utensilio, como medio de sobrevivir en una casa, pues habían desde platos, ollas para cocinar, habían todos los necesarios en una casa como utensilio. Entonces, suponemos que hay distintos tipos de vasijas, etcétera. Incluso estoy viendo hasta un mortero. Todo esto lleva tiempo de cocción, ¿verdad? Bueno, de cocción y fabricación. Acabar una de estas piezas que están ahora mismo aquí terminadas, las que están terminadas y ya cocidas, necesito tres días. En tres días se hacen seis procesos. El séptimo, que es la cocción, se hace después de 15 días de que esa pieza se oree. Es decir, que salga totalmente lo que es el agua que contiene la pieza. Que la humedad haya desaparecido del barro. Para que no se rompa en el horno, efectivamente. Que puedan endurecer. Estas piezas duran, tienen una durabilidad alta. ¿Ustedes tienen ejemplos aquí de piezas antiguas, etcétera? Las piezas antiguas son las que tenemos en el museo, que ya sostienen siglos. Y ese es un patrimonio, vamos, si no se rescata en ese momento, que se rescató en el año 86. Bueno, la recopilación de las piezas viene mucho antes, del año 84. Digamos que se hubiera perdido, vamos, es una parte de nuestros ancestros, nuestros antepasados, que es una reliquia, ¿sabes? Esto que está ahí es muy importante. Es pequeñito nuestro museo, pero con un gran valor arqueológico. Claro, es importante porque al final se mezcla la tradición de, podríamos decir, de los aborígenes, de los huanches, junto con la de las distintas poblaciones que vinieron luego y que se asentaron en la isla de Tenerife. Entonces, ¿podríamos entender que se asimila por parte de los nuevos pobladores toda la tradición alfarera de los aborígenes? No, digamos que los aborígenes eran los que vivían aquí en nuestra tierra y los conquistadores no pudieron adaptar el torno, digamos, de esa forma a nuestro barro. No solo permitían, entonces, claro, digamos que los aborígenes huyeron a las partes altas y gracias a eso se conservó nuestra parte, nuestra cultura de la alfarería. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como lo hacían exactamente los huanches, evolucionaron en ciertas cosas. Pues sí, ellos lo hacían, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con esta pequeña caña para pelarlo y luego ya las alfareras, cuando empezó a introducirse lo que es el hierro, pues usaron el metal, ¿entiendes? Activamente, un canto rodado, un canto de mar para pulirlo. Es decir, que exactamente se hace igual, se elabora igual, se quema igual. Ellos lo hacían al aire libre, en la cocción, y nosotros lo hacemos en una cámara cerrada por el tema de que no se estallen esas piezas, pero se hace leña y demás. Es decir, que la forma se hace exactamente igual. Muy bien, Marta, ¿no te queremos quitar más tiempo para que continúes con esta pieza que estás realizando? Supongo que acabará siendo como esta, ¿no? Sí, ya esa ya tiene ya el cuarto proceso hecho. Todavía después de esa nos faltan dos más que hacer y la última, que sería la séptima, la cocción. Pero ahora mismo estaba pelando, estaba con el arco de barrica. Veo que efectivamente no se utiliza el torno, ¿verdad? Para elaborar todas las piezas. En la alfarería tradicional canaria no conocemos el torno. Lo que hablamos por la alfarería tradicional canaria se hace todo totalmente a mano. Muy bien. Marta, pues nada, te dejo. Ha sido un placer inmenso que nos hayas atendido. Voy a hablar con tu compañero. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Y ahora supongo que nos daremos también una vueltita por el museo, etcétera, para tener planos, detalles de todo lo que aquí hay. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Igualmente. Nosotros ahora nos iremos al museo, pero a mí lo que me queda es pedirles que hagan una invitación para todos aquellos telespectadores que en este momento sintonicen Gigante TV, Gigante Televisión, para que se den un saltito por aquí, porque además estarán por la zona y no cuesta tanto, ¿verdad? Sí, bueno, y mucho todavía de aquí, gente de aquí que no lo conoce, sobre todo en parte de Santa Cruz, parte de Norte, pues que se pasen por Arguayo, que estamos por la carretera vieja, y ahí pues tenemos un museo donde se exponen las piezas tradicionales que se hacían aquí en Arguayo, y después tenemos un cuartido donde ponemos exposición de venta de los trabajos que nosotros hacemos. Que también veremos, e incluso se podrá tener la oportunidad, como hemos tenido nosotros en este momento, de poderles ver con las manos en el barro, ¿no? Sí, normalmente estamos trabajando aquí en este patio de trabajo, en estas mesas, y pueden ver cómo nosotros realizamos las piezas, pueden ver cómo es hecho a mano, que es producto típico de aquí, que no es una cosa que se traiga de fuera ni nada, sino que no es industrial, no es industrial, sino hecho a mano, y cada pieza tiene su forma, su esencia, por decirlo de alguna manera, y que si les gusta, pues que se den una vuelta, están de paseo, y que pasen por aquí, que aquí estaremos abiertos dentro del horario. Es de martes a sábado, de 10 a 1 por la mañana, y de 4 a 7 por la tarde. Los domingos estamos de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y los lunes es el único día que estamos cerrados. Perfecto, o sea que hay posibilidades, hay muchas para poder acercarse hasta aquí. Bueno, nosotros les decimos, les prometemos que volveremos a pasar, para poder seguir contándoles y enseñándoles a todos nuestros telespectadores de Gigante TV qué es lo que se hace aquí, que bajo mi punto de vista personal, pues es importantísima esta labor de recuperación del patrimonio intangible de nuestra sociedad, que al final somos una mezcla, y que eso es lo que importa, que hay que recuperar y anexionar tradiciones. Bueno chicos, pues ha sido un placer, nos vemos la próxima vez. Gracias. Y nosotros ahora, como lo prometido es deuda, nos vamos a dar una vueltita por el museo y por la exposición de productos terminados. Y nosotros vamos a dar una vueltita por el museo y por el museo y por el museo y por el museo. Un placer saludar al director de este maravilloso entorno en donde nos encontramos, la Casona al Patio, en Santiago del Teide, Enrique González. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tu visita, Sandro. Nosotros estamos encantados de estar aquí porque, como yo le decía antes al alcalde, este es un sitio único en el mundo. Sí, totalmente, es un sitio que no existe, por lo menos en Tenerife, donde puedas tener la playa a 15 minutos, estás a mil metros de altura, y al lado aquí de Masca, que es uno de los lugares emblemáticos de la isla. Y aquí nos podemos encontrar de todo, no solamente alojamientos. Tenemos un museo, tenemos restaurantes, tenemos caballos, el entorno, miles de metros de finca. Exactamente. Lo bueno, lo que permite un entorno como este, y sobre todo la extensión que tenemos tan amplia de instalaciones, es que podemos hacer bastantes actividades. Una de las principales, digamos, de lo que... Bueno, la principal actividad es el hotel, que tenemos 20 habitaciones, somos un hotel de cuatro estrellas, y la verdad que tenemos muy buena reputación online de nuestros clientes. Sí, tenemos muy buena... en TripAdvisor, en HolidayCheck, que son bastante positivas, ¿no? Y eso al final nos ayuda para nuestros acuerdos con los tour operadores, ¿no? Que son los que nos mandan la gran parte de nuestros clientes. Luego tenemos la actividad de los caballos, hacemos rutas de caballo, que la verdad que están funcionando bastante bien. Luego tenemos una oferta gastronómica, tanto en el hotel para nuestros clientes y para los clientes de paso, pero también recientemente hemos abierto lo que es la Casa Vieja, que es donde estamos ahora mismo, que solo se cocina al horno de leña. ¿Ah, sí? Sí, hemos hecho unos hornos artesanales, que ha venido un especialista a realizarlo, y la carta nuestra solamente se hace al horno de leña. Tenemos pues el conejo, la carne de cabra, el cochinillo, el cordero, todo hecho al horno, y también pescados también. Y la verdad que está funcionando muy bien. Y bueno, él te da la oportunidad de comer dentro prácticamente de un museo, como es el Museo de la Casona. Además, aquí empezó toda la historia de Santiago Ortiz. Exactamente. No hay que olvidar. Aquí empezó y aquí tenemos también por aquí el espíritu del Marqués. Eso te iba a decir, estas cosas les tengo yo de respeto. Cada vez que tenemos alguna incidencia decimos, eso fue el Marqués. La culpa es el Marqués. La culpa es el Marqués, ¿no? Mire, que te iba a decirme, decía fuera de la antena que, por ejemplo, la ocupación del hotel ahora, febrero, marzo, abril, la tienes casi, vamos, al 100%. Sí, la verdad que coincide que es temporada alta. Estas fechas de febrero también tenemos la campaña de la ruta de la Mendo aquí en Santiago Belteide. Pero bueno, viendo las previsiones de marzo, abril, son bastante buenas comparándolas con, por ejemplo, con el año pasado. Eso significa que se está haciendo un buen trabajo del equipo, a lo del equipo en general que forma aquí la Casona del Patio, porque estamos también teniendo muchos clientes repetidores, y se está generando bastante boca a boca y también las redes. Turismo de aquí también, tenemos muchos clientes que vienen los fines de semana, cada vez más, a estas fechas del Almendro, por ejemplo, hemos visto incluso paisanos del norte, yo que soy del norte, paisanos del norte, exactamente, quedándose aquí, y que uno se sorprende, bueno, gratamente. Y luego también, por supuesto, en verano, en verano también tenemos muchos clientes de aquí residentes, luego tenemos bastante alemanes, británicos, y también hemos tenido muchos franceses también en estas fechas de Navidad, por ejemplo. Y aquí puedes venir con alojamiento y desayuno, alojamiento y almuerzo, todo incluido, ¿no?, evidentemente. Sí, aquí la tarifa básica incluye lo que es el desayuno, y después puedes también contratar lo que es la media pensión, puedes también contratar el spa, tenemos también un spa. Yo lo que vine no estaba... No, sí, sí, lo tenemos, tenemos un servicio de spa, también tenemos un servicio de masaje también, que se puede realizar incluso en la habitación, cosa que está, la verdad, que funcionando también bastante bien, cada vez está teniendo bastante demanda. Entonces, todo ese tipo de paquetes alojativos se pueden contratar a través de nuestros canales de venta. ¿Dónde está el tercero? ¿A través de la página web de ustedes? ¿Número de teléfono? Sí, la página web es lacasonadelpatio.com Lacasonadelpatio.com Exactamente, y luego nuestro número de teléfono, que nuestro equipo de recepción le puede atender, que es el 922-83-9293. Yo se lo recomendaría a todos los espectadores que nos están viendo, porque a veces nosotros los canarios desconocemos las bondades y las maravillas que tenemos aquí, porque claro, aquí la gente pasa por la carretera, se oye que casa más bonita, pero claro, es que dentro no te imaginas, ¿no? Sí, eso es una labor que estamos haciendo, de que la gente de aquí conozca el lugar, de que no sea un simple lugar que divisas desde el coche, que la gente puede parar, que puede ver... También se lo imaginan lo que hay aquí. Exactamente, tenemos, mira, por ejemplo, tenemos, aparte de nuestro restaurante, un museo, tenemos también una era, que es la era mayor de Canarias que tenemos detrás. Pueden ver una arquitectura, tenemos edificaciones del siglo XVII, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que es la parte alojativa también. ¿El museo sí se puede ver? Sí, el museo se puede ver directamente por lo que es la Casa Vieja, y tenemos una representación de una cocina antigua de la época. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues hay que verlo. Por supuesto, cuando quieras. Enrique, gracias por atendernos y suerte en esta andadura. Muchísimas gracias a ti, Sandro, y sabes que está tu casa, cuando quieras, aquí estamos. Gracias. Venga, gracias. 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 Gracias.